¡Muy buenas a todos! Bienvenidos de nuevo. Aquí estamos un día más en Stardivali, en nuestra super mansión del pueblo. Vamos a saludar primero a Jorge Nitales, que para el que no lo sepa quién es, es nuestro primer retoño, el cual nació en el directo del pasado sábado. Y también, por cierto, muchas gracias a los que estuvisteis por ahí. El nombre, pues nada, se lo puse porque ya sabéis que una vez, no me acuerdo quién fue, me troleó con este nombre. Me dijo, saluda Jorge Nitales en un directo. Y bueno, pues me hizo gracia y lo he puesto. Cuando tengamos otro hijo, que se pueden tener dos, pues seguramente le pondré otro nombre así en plan troll. Ya veré. Bueno, vamos a darle caña aquí al asunto. Hoy voy a pasear por la naturaleza. Se he visto salir de casa. Bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a seguir con nuestro tema. También veis que hemos avanzado bastante aquí el sótano. Vamos a seguir con nuestro tema de los vecinos, que hemos dado un gran paso con ellos. Hemos aumentado bastante la amistad con muchos de ellos. Vamos a mirar a ver cuáles son los que tocaban hoy. Todo esto ya tenemos con nivel 10. Ahora le tocaría a Jody, que le quedan 8 puntos. Hoy hablamos con ella y ya tenemos también la amistad con Jody. A Gus le quedan también lo mismo. Hoy ganamos toda la amistad con él. Y por eso dejé marcado a los siguientes, que eran Luis y Caroline. Rasmodius, hoy subiremos al siguiente corazón. Le vamos a regalar una esencia sombría que ya tenemos encima. La tenemos tal que aquí. Y por tanto, ya le meteremos bastante, bastante para el siguiente nivel. Y ya después va Luis y Caroline, que tengo un chile, que por eso lo tengo encima. Tenemos que hablar con él y regalarle. Y a Caroline, que creo que es el albaricoque, efectivamente. Bien. Otra cosa. Durante el directo estuvimos hablando, porque me salió en el carro ambulante, una semilla de fresa. Que las tengo por aquí. No, perdón, una fresa. E hice más semillas. He estado mirando información, como dije en el directo, y confirmo que las fresas son mejores que los arándanos. Y que las grosellas, que son el otro tipo de cultivos así de este tipo, que se plantan una vez y puedes recoger varias veces cada varios días. Según he visto, doy más vueltas que un tonto, la verdad, que esto lo tengo que vender. Según he visto, esperad que recojo primero todo esto que haya que recoger por aquí. En la wiki, a ver que lo tengo aquí apuntado. Los arándanos nos dan, hablando siempre del producto básico, es decir, que no sea de ningún tipo de calidad. Los arándanos nos cuesta, o nos dan, el beneficio son de 50 cada día. O sea, cada día, cada fruto, que de hecho lo vamos a mirar aquí ahora. O sea, este. ¿Veis? 50. Como tengo 50 de estos, serían 2.500. Pero bueno, para que os hagáis una idea, uno solo lo podríamos vender por 50. En el caso de las grosellas, siempre hablando de este, de que no sea de calidad, que es con el que yo yo le ejemplo. En el caso de las grosellas serían 75. Y en el caso de las fresas son 120 por fruto. O sea, las fresas son brutales y salen cada cuatro días también como las grosellas y los arándanos. Por tanto, indudablemente, voy a plantar fresas, que por eso tengo aquí. Y cuando empiecen a sacar fresas, haré una plantación más nice de fresas y me quitaré ya lo que son los arándanos, que era lo que teníamos de momento porque nos venía bastante bien. Así que esa es la idea de cara al invernadero. Plantar muchas fresitas. Vamos a ver si hay algo más que recoger por aquí. El ajo, la rosada, esto y la colchina. Vale, por cierto, me dijo, vamos a regar primero, no recuerdo quién fue, pero me dijo que pensaba que por aquí había una línea entre... Uy, perdón. Ahora. Que había una línea en el invernadero entre la fruta milenaria y los arándanos que estaba sin plantar. Vamos a comprobarlo, porque yo creo que no, poniendo esto aquí. Y aquí hay más fruta milenaria, veis que esta sería fruta milenaria aquí, aquí hay fruta milenaria. Siempre me fijo en el cartelito que sale y aquí ya empiezan los arándanos. Entonces está todo plantado, todo el invernadero, veis, está plantado menos aquí, que aquí no sale nada que acabamos de recoger. Menos aquí, que también acabamos de recoger. Estos tres están sin plantar, veis que no aparece nada ahí. Y todo lo demás, como veis, ya aparece algo que está plantado. Bueno, pues a ver, a ver, a ver, aquí también que acabamos de recoger algo. O que no plantamos nada, aquí hay arándanos, fruta milenaria, aquí hay un aspersor. Por aquí también, por aquí también está todo plantado. Veis, está todo plantadito. Y aquí empieza todo lo que es la fruta milenaria. No sé si habrá alguna carambola, pero veis, está todo plantado. O sea, que está todo perfecto. Bien, vamos a plantar, como digo, fresas. Y voy a empezar a quitar arándanos. La idea es, esta línea de arriba siempre, plantar cosas que me hagan falta. Y luego, a lo mejor tres líneas, voy a plantar fresas. Entonces vamos a quitar estas tres de aquí. Ups, perdón. ¿Me puedo dejar pasar, amigo? Esta, esta y esta voy a plantar las primeras fresas. Así que, ¿puedo quitarlo con esto? No. Pues venga, con esto. Ostras, he quitado esa de ahí. Bueno, pues plantamos aquí las fresas primero. La hemos liado, parta, ¿qué vamos a hacer? Pues plantamos fresa, fresa y fresa. Que tardan ocho días y después cada cuatro días. Y aquí vemos los precios. 120, como os he dicho. Por la normal, 150, 7 plata y 180, que es de 7 oro. O sea, está brutal la fresa. Así que vamos a darle ahora mucha caña a las fresitas. Porque nos va a venir bastante bien para conseguir mucho dinero, como los arándanos ha hecho hasta ahora. Así que nada, let's go. Vamos a venir aquí ahora. Tengo que recoger esto. Vamos a poner por aquí toda la fruta milenaria. El ajo no. Vale, tenemos un montón de fruta milenaria. Que ya vendimos muchísimo, por eso tenemos bastante dinero. Esto hay que venderlo. Los arándanos los voy a vender todos. La rosada tengo que mirar. Esto y esto también tengo que mirar. Eh, espérate, he metido aquí el chile y el albaricoque. Que son los regalos de hoy. Vale, tenemos que recoger esto. Así que necesito 3, 6, 7 cositas más para plantar ahí. 7 cositas más. Vamos a plantar. Esto. Que es de momento lo que estamos poniendo. Para sacar las mayonesas. También me gustaría hacer otra cosa. Que tengo que mirar a ver si... Si puedo hacerlo. Yo creo que sí. ¿Por qué he estado leyendo esto? Lo teníamos aquí por el tema de... De hacer la crema de langosta que ya sacamos la... La... La receta. A ver. Primero vamos a vender para quitarnos cosas de encima. Y no hacernos un lío. Esto, esto. Esto, esto. Y todos los arándanos. Sin miedo ninguno. Vale. Y ahora esto. 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 Y esto. Que quiero mirar si tengo semillas de todo esto. Colchina. Vale. Colchina teníamos... Aquí. Vale. Colchina, perfecto. Esta la podemos vender. Trigo. Trigo también. Perfecto. Rosada. La rosada estaba... Aquí. Tenemos que seguir plantando. Vamos a hacer esto. Esto lo vamos a hacer semillas. A ver si sacamos más semillas de rosada. Y el ajo. Que estaba aquí. También lo podemos quitar. Vale. Pues allí podemos plantar más cosas. ¿El qué? Pues... Algo que nos haga falta por aquí. Por ejemplo, amapolas. Vamos a plantar amapolas. Tulipanes. Y creo que ya está. Lo único que me falta son las flores. De las semillas que tengo aquí. Después necesito, logicamente, más cosas para plantar. Vale. Pues la rosada que me vaya haciendo semillas. Vamos a vender esto. El ajo lo podría usar para hacer comida. Oh. Espérate. Vale. Porque esto se puede meter aquí, ¿verdad? No, no se puede meter aquí. Ah, sí, sí. Ahí está. Un wet. Que eso nos va a dar... Pues... La harina. Ah, ¿no? Creo. Oh, tres semillas de hada. Vale. Pues no tenemos que plantar más semillas de rosa hada. Porque ya tenemos las cinco de estas. Entonces solamente tenemos que plantar... El tulipán. Que lo tenemos... A ver. Ah, lombarda. Creo que lombarda sí tengo plantada. Tulipán y amapola. Para tener cinco. Ya sabéis, soy un maniático con estas cosas. Y quiero tener cinco semillas de cada uno. Vale. Vamos a plantarla ya. Y ya nos lo quitamos. Podría plantar algo más, pero... Como no sé qué más plantar, lo voy a dejar así. Creo que aquí teníamos amapolas, efectivamente. ¿Esto qué es? Tulipán. Vamos a plantar las amapolas juntitas. Y aquí tenemos el ñame, girasol, lombarda, ñame, rábano y coliflor. Uh, no tengo nada de tulipán plantado. Aquí tenemos otra rosada. Vale. Vale. Pues tulipán y amapolas hay que sacar bastantes para que... Para que me vayan dando las semillas correspondientes. Vamos a hacer rápido esto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todos hoy? ¿Te puedo pelar a distancia? ¿Este ya lo hemos saludado? No, este lo hemos saludado. Vale. Aquí. ¿En serio, tío? ¿Ah, tú no tienes leche hoy? Vale. Y a ver si este me da leche normal. Exacto. Es de iridio. Porque con esa leche ya es la que podemos hacer. ¿Están todos los saludados? Sí. Con esa leche es con la que podemos hacer... Dale, pon esto aquí. El... El esto. La crema de langosta. De hecho, la voy a hacer. Yo sé que gastar una leche de iridio en hacer la crema de langosta es como un poco, ¿eh? Pero bueno. La quiero hacer y ya está. Ya iremos sacando más leche. No hay problema por ello. Dadme todos los huevos. Y ya está. Ya tenemos también hecho lo de los animales. Perfecto. Ponemos los huevos en su sitio. Ok. Y esto para acá. Y vamos rápidamente a hacer la crema de langosta que estaba aquí. Uy, salsa de alcachofa. Alcachofa y leche. Crema de almeja. Este creo que ya lo hice, ¿verdad? Vale. Podemos... Con leche podemos hacer tres platos. Que son... Perdón. La... Pues no. No tengo ninguna de ellas. Vale. Pues esos tres platos con leche se hacen. La crema de almeja, de la crema de langosta y la sopa de alcachofa. Voy a hacer primero la de langosta. Ya está. Porque esto, como veis, nos da tres de pesca. Esto me va a venir muy bien cuando vayamos a cazar los dos... A cazar. A pescar los dos peces que nos hacen falta, que son el carmesí y el leyenda. Bueno, leyenda no sé si llegaremos porque ya digo que es la siguiente primavera del cuarto año. Ya veremos si llegamos allá con la serie. Y este sí. Este sí lo quiero poner aquí. Así que... Ala. Ahí lo llevas. Y... Y cuando mañana... Voy a dejar las langostas aquí. Cuando pille mañana más leche, si es leche nice, lo que haré será coger y usarla para hacer esas dos recetas. Vale. Pues nada, vamos a por los vecinitos ahora. Mira tú que bien esto. Aquí hay algo interesante. Cachuelo. Creo que... Ah, bueno, Skling tampoco me interesa. Ya sabéis que esas misiones nada menos suben la amistad con los vecinos. Y a ver, aquí tenemos a Jodie y aquí tenemos a Goose, que está como siempre en su sitio. A Jodie y a Caroline. Están las dos aquí. Están hablando aquí, pues vamos a por ellas. Jodie simplemente era hablar con ella. Aquí las tenemos. Jodie. Ahí está. Estrella de iridio. De niña me encantaba jugar con la nieve. Lo genial de ser madre es que puedo volver a disfrutarlo. Y ya está. Todo correcto con Jodie. Jodie, encantado de haberte conocido. Tenemos a Caroline. Ups, perdón. Tenemos a Caroline, que había que regalarle el albaricoque. Ojalá Abby no pasara tanto tiempo en su habitación. Toma. Oh, cielo. Seguro que quiere darme esto. Sí, sí. Vale. Esta va a costar un poquito más. Le regalaremos albaricoques prácticamente todos los días porque, bueno, del otro no tenemos. Así que le vamos a ir regalando albaricoques forever. Que la tenemos aquí. Ahora vamos a por Gus, que lo tenemos aquí al lado. Y después nos faltaría Luis. ¿Y quién me falta? Ah, y Rasmodius, claro. Que lo tengo al otro lado. Ok. Pues vamos allá. Hoy es lunes. Mañana tengo que comprar la esquirla prismática, por cierto. La esquirla prismática. La omni-geoda en Crobus. Ahí tenemos a Gus también. 10 de 10. Hola, Dito. Me alegro de verte. Aquí siempre te recibimos encantado. Venga, un abrazo, amigo. Lo quitamos también. Porque voy a hacer eso. Voy a comprar todos los martes una omni-geoda. Cuesta 300, si no recuerdo mal. Y se la regalamos a... Se la regalamos, nos la abrimos en clean. A ver si hay suerte y podemos conseguir la dichosa esquirla prismática. ¿Este hombre está en el spa? No, en la carpintería. Vale. Vamos allá. Y ahora quiero hacer otra cosa cuando llegue a casa. que ya os diré porque he estado leyendo el Reddit oficial del juego. Y he visto una cosa interesante que quiero probar. Quiero probar porque parece que se consigue bastante dinerito de esa manera. Hola, señor Lewis. Este hombre me ha que regalarle el chile. Vale. Me gusta pasar por los negocios locales y ver cómo les va. Me gusta... Vale, vale, ya está. Vale. 19 puntazos. Toma. ¡Guau! Esto siempre me alegra el día. Gracias. Vale. Ok. El chile que además le encanta. Así que le vamos a regalar todos los días un chile. Ya casi ha pasado otro año. Espero que el tuyo haya sido productivo. Pues muy bien, señor Luis. Encantado. Encantado, señor Luis. Vale, pues nos vamos a quedar con estos tres de momento. Luis, Rasmódio y Karolain. Para ir subiendo la amistad con ellos poquito a poco. Vale. Vale. Estaba mirando lo del tema. Aquí tenemos lo del iridio. Lo de conseguir... Vale. La cantera, como dije, voy a ir una vez a lo mejor cada estación. Así que la voy a dejar. Voy a pasar de esto. Iba a decir que... Iba a decir algo y se me ha olvidado. Lo siento. Lo siento. Se me ha olvidado. ¿Qué queréis? Soy humano. Bueno, lo que voy a hacer ahora es lo dicho. Ups, perdón. Aquí. Nice. Buscar... Buscar, no. Hacer una cosa que he visto en el Reddit oficial de alguien que lo ha estado haciendo y ha conseguido bastante, bastante dinero. En invierno, me refiero. En invierno. Así que lo voy a probar. Porque así pues tenemos algo más que hacer, básicamente. Y lo voy a mirar a ver si lo puedo hacer. Que yo creo que sí. Ponto esto por acá. Perfecto. Y vamos primero a Rasmudius y vendremos aquí ahora a hacer eso que os digo. Sobre el tema de planificar la granja, lo empezaré a hacer ahora, próximamente. No os preocupéis. Ya he estado mirando la web. Madre mía, todos los gusanillos que hay aquí. He estado mirando ya la web. He estado haciendo ahí algunas cosillas por encima. Y lo empezaré a hacer en breve. Eso no os preocupéis. Que lo empezaremos a hacer en breve. Tengo que limpiar esta zona también por acá. Esto está todo limpio. Aquí están, crecerán árboles próximamente. Vale. Pues vamos primero aquí. A hablar con nuestro amigo Rasmudius. El cual espero que nos acoja. Y no se haya pirado. Ahí está. Espera. Eh, pasa. Espérate, antes de nada. Que si no le regalamos algo y no quiero. A ver, 18. Con esto conseguimos ya 20 puntitos. He visto muchas cosas sobre tu futuro, jovendito. Ahí está. Perfecto. Decírtelas acarrearía graves consecuencias. Y ahora le regalamos esto. Ah, esto rebosa poderosas energías cercanas. Es muy útil para mis investigaciones. Gracias. Y ya está. Nos quedan 168 puntos que básicamente son un par de regalos. Bueno, regalos ya no le podemos regalar nada, pero se acerca su cumpleaños en el próximo vídeo. Así que ya aquí subiremos toda la amistad con Rasmudius. Nice. Bueno, pues otro vecino que nos vamos a quitar de en medio. Vale. He hecho los regalos de estos señores hoy en día. Aunque mañana creo que le tengo que regalar eso sí a Luis y a Caroline. Un chile y un albárico que respectivamente voy ahora acá a ver si puedo hacer una cosilla que, como digo, he visto a un chaval en Reddit que dice que se sacó 70.000 de dinero en invierno haciendo esto. ¿Y qué es, Dito? ¿Qué es? Dínoselo ya. No estés dando tantos rodeos. Pues las semillas invernales, que me habéis dicho muchas veces que las plantara y tal. Y no las he hecho porque la verdad que me daban mucha pereza. Pero las semillas invernales parece ser que, bueno, pues para invierno pueden venir bien. Necesitaremos pues esto. Azafrán, ñame, fruta y raíz invernal. Creo que sí tengo. Lo que no sé es cuánto. A ver. Raíz, fruta de cristal. Que la fruta de cristal creo que la tengo aquí. Lo que no sé es cuántas semillas nos dan por... O sea, cuántos paquetes de semillas nos dan. Fruta de cristal la tengo aquí, sí. Vale, la fruta de cristal, ¿qué más era? El azafrán, el acebo no sirve para nada. Nada más que regalársela a la gente. Y, vale, semillas invernales. ¿Qué se hacen con el ñame? Con el azafrán, con esto. Que, por cierto, voy a quitar la fruta de cristal de aquí. Ya que estoy... A ver dónde está. Aquí. Fruta de cristal fuera de aquí. Y lo que es el... Ya está. Solamente eso es lo que tengo que quitar. Cerezas. No he visto cerezas. Yo todavía no. Diría que no. No me suena haber visto cerezas. A lo mejor sí las he visto, pero no sé. Y ya está. Creo que ya está. Bueno, aquí estoy metiendo miel. Que esto es una tontería. Así que quítala de aquí también. Porque la miel la vendo directamente. Y ya está. Y el café que las tenía por aquí, que son semillas. Estas son todas las semillas que hay en el juego. Vale, pues nada. Y verduras, sí. Las verduras las dejamos... Pues... Sí. En principio, sí. Porque iremos haciendo mayonesas y todo eso. Vale, pues esto ya está. Y ahora vamos a recoger las mayonesas. Y vamos a mirar aquí que es donde tengo el resto de cosillas. A ver, vamos a meter aquí... Vale, aquí tenemos esto. Tenemos esto. Voy a meter... ¿Dónde estaban? En semillas. En semillas. ¡Ostras, semillas! Semillas no. No, en fruta. Aquí. La fruta de cristal. Va a ir aquí. Vale. Ok. Vale. Pues vamos a recoger. Vamos a recoger primero antes. Dejadme quitar lo que tengo que quitarme de encima. Vale. Y la arcilla que va aquí. Y vamos a vender esto. Y ya nos lo quitamos de en medio. Esto, 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 esto y esto. Ok. Y ahora sí. Vamos a lo que vamos. Vamos a hacer un paquete de semillas solo para probar. A ver cómo va el asunto. Por tanto, me hace falta un ñame. Me hace falta... Una zafrán. Que ya es de iridio. No tengo normal. Uno de estos. Y uno de estos de momento. Hacemos... ¿Y cuánto me da? Nos da 10. ¡Wow! 10 semillas. Vale. Y esto se recoge después de 7 días. Después de 7 días. Si planto... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Hasta aquí podría plantar... Vale. Lo veo. 8. 8. 8. ¿Y qué era lo otro? Azafrán. ¡Oh! Planchado. Y 8. Yo diría que son hasta muchísimas semillas. Pero bueno. Se me ha ido mucho la mano. Se me ha ido... Bueno. Se me ha ido muchísimo la mano. Pero bueno. Muchísimo. Pero da igual. Vamos a intentarlo. Venga. Vamos a poner... Todas las que podamos. Quita. No me estés molestando. Vale. Esto llegaba hasta... Esto no recuerdo hasta dónde llegaba. Pero vamos a ver. Creo que podía... Sí. Puedo hacerlo... Así. Voy a intentar plantarlo todo. Perfecto. Y ya... Hoy no lo voy a regar. Que se riegue mañana. No me preocupa. Pero eso sí. Creo que no me va a dar para... O sea. Con lo que tengo ahora mismo. No creo que me dé para todo. Pero ni de coña. Vamos. Pero bueno. Lo vamos a... Vamos a probarlo y ya está. No pasa nada. Así. Pues esto lo recogemos dentro de siete días. Y tendremos muchísimas... Básicamente lo mismo que estamos plantando. Pero bueno. Va a estar guay, ¿no? Así tenemos un poquito más de... De dinero que vamos a sacar. Ahora seguramente, como digo... La persona que me lo dijo estará diciendo... Te lo dije, Dito. Te lo dije. Sí, me lo dijiste. Pero es que me daba pereza realmente hacer esto. Y lo leí. Y bueno. Es una... Es un ingreso más que vamos a tener. Y nos va a venir bien, lógicamente. Pero... Pero bueno. También lo vamos probando. Que tampoco nos va a venir mal. No sé si... Creo que sí. Que me va a venir planchado. Sí, perfecto. Vale. Si consiguiéramos más, pues lo plantaríamos. Y si no, pues nada. Pues nada. Esto se queda así. No lo voy a regar, como digo. Porque ya... Lo que queda ahí, pues... Bueno. Ya se empezará a regar mañana. Así que no me preocupa el tema. Así que vamos a dormir. Que... Bueno. Hemos hecho esto. Está bastante bien. Aquí el amigo Jorge Nitales, pues ya... Poco a poco irá creciendo. Y le conseguiremos subir la amistad con él. No me preocupa. Y bueno. Pues nada. Plantamos ahí ese poquito de... Ese poquito de... De fruta... Perdón. De semillas de invierno. Y si vamos consiguiendo más cosillas por ahí de invierno. Pues plantaremos más. Sin problema ninguno. Así que... Bueno. Ya sabéis. El top es este día. O sea, o mejor dicho, este domingo. Este domingo, si no plantamos ya después, se nos pasarían de fecha. Pero bueno. Por lo menos hasta aquí podemos plantar todas las semillas que vayamos cogiendo. De semillas invernales, perdón. Bueno. Pues nada. Let's go. Hoy no sé ni dónde está Lía. Este niño, pues nada. No podemos hacer nada con él. Realmente. Porque siempre está durmiendo. Así que... En siete días será niño. Y ya podremos empezar a hablar con él. Así que vamos a dejarlo ahí. Sé que cuando está despierto podemos interactuar. Pero como nunca está despierto, pues nada. No interactúo con él. Soy un padre que se olvida de sus hijos. Soy un mal padre. Bueno, pues nada. Vamos a lo que vamos. Hola, Lía. ¿Qué tal? No trabajes demasiado, cariño. Vale. Descansa de vez en cuando. Busca algo para comer. Hoy seguramente Lía me hubiera dicho que había regado. Pero como tengo los aspersores, pues no le hace falta regar a la mujer. Así que... GG. Harina de trigo. Vamos a ponerla adentro. Allí me han salido más historietas. Esto lógicamente si lo tenemos cerca de aquí me lo van a recoger ellos mismos. Pero me da igual porque esto ya cuando haga toda la planificación de la granja y la empieza a poner bonita. Que estoy viendo cada diseño de granja. Os lo digo en serio. Estoy viendo cada diseño de granja que es impresionante. Pero muy currado. En el sentido de que ponen cositas. O sea, los caminitos y tal. ¿Cómo lo tienen todo puesto? La harina de trigo no la tengo aquí. Que la verdad que me encantaría hacer algo así de ese tipo. Me encantaría hacer algo así de ese tipo. Pero, claro. Yo estoy limitado pues por mi nula imaginación. Pero bueno, vamos a ver si podemos ir haciendo algo guay. Esto tiene que estar en dónde. Aquí. Vale. Ahí. El resto lo iré poniendo según vaya consiguiendo cosillas. Ya las iré marcando. Vale. Pues, let's go. Vamos a darnos una vuelta por aquí. Mira, aquí tenemos vino. De fruta milenaria. Vamos a poner otra. Que vamos a ir poniendo esta de momento. Aquí tenemos 14.000. Para poner. Esto va para abajo. Podría poner la espersor de iridio. Cuando tenga más semillas de... Cuando tenga más semillas de invierno. Pero como no tengo más semillas de invierno. Pues nada. Me olvido de ello. Vamos a darnos una vuelta por acá. Hay que recoger algo hoy. Sí. Más fruta milenaria. Lo de la fruta milenaria es una salvajada. O sea, llega un punto en el que ya da... Da un poco hasta de vergüenza, ¿eh? Tener tanta fruta milenaria. Qué pasada. Por cierto, para los que os preguntéis, porque os haya perdido algún episodio o algo de por qué riego manualmente esta parte. Es porque tenía antes la espersor de iridio aquí y no me estaba creciendo este arbolito. Lo he tenido que quitar hasta que termine de crecer. Es simplemente por eso. O sea, que tengo que ir regando yo manualmente la... Esa parte de ahí. Bueno, aquí tengo dos sitios donde podía plantar algo. Tengo que echarle un vistazo a ver qué puedo plantar ahí. Esto está hecho ya. Podría plantar algo. No sé el qué, pero algo podríamos plantar, sí. Esto para acá. Y vamos a coger nuestro albaricoque y nuestro chile para Luis y para Caroline, respectivamente. Esto para acá. Vamos a echarle un vistacillo a los animales a ver si tienen más leche. Y podemos... Jolín, que rápido le crece a la oveja. La lana. Tar albar, por favor, te podrías quitar de en medio. Tampoco. Randy, ¿te quieres quitar de en medio? En serio, falla muchísimo esto. Jolín, por fin. Vale. Creo que la leche de cabra también funciona para el tema de las comidas. Creo que no. Creo que tiene que ser leche, leche de esta, de la señora vaca. Vamos a mirarlo aquí. No, no se puede. Esto es para otra cosa, la leche de cabra. Sí. Es esta la única. Y además es XXL, así que no la podemos hacer tampoco. Nada. Tiene que ser leche normal para poder... Esto nada, hoy no se pone la lana ahí. Tiene que ser leche normal para poder hacer las cremas y todo eso. Así que esto lo vamos a poner aquí. Esto lo vamos a poner acá. Y vamos a por los huevos. Hola, pato. Nice. No sé cómo estoy de eno, por cierto. ¿Qué he quitado de en medio? Qué pesado que soy. Quita no... ¡Dios! No sé cómo estoy de eno, la verdad. Supongo que cuando... Bueno, ahora lo miraré. Vale, perfecto. Vamos a mirar un momento rápido el eno. A ver cómo anda. Yo creo que tengo bastante para pasar ya lo que queda de invierno. Pero no estoy seguro. 59. Uf, ojo. Tendría que comprarle a Marni. Próximamente. Bueno, nada. Pues esto nada. Que siga aquí tranquilamente la raíz invernal esta que vaya saliendo. Bueno, aquí sale raíz invernal. Raíz invernal. Sale solamente raíz invernal. Es lo único que me va a dar. Raíz invernal. Y el resto de cosas que tiene que ser. Tiene que ser encontrándolas, ¿no? Por lo que veo. Vale. Pues muy bien. Me ha encantado la noticia, entonces. Bueno. Esto para vender. El vino lo pondremos abajo. Y vámonos ya a visitar a nuestros vecinitos. Let's go. Que están, por cierto. No lo he mirado, ¿eh? Por cierto. ¿Dónde están los vecinos? Vale. En la tienda. Y en su mansión. Ah, y Rasmodius. El cual no le he regalado nada. Tendría que ir a hablar simplemente con él. Vale. Simplemente hay que ir a hablar con él hoy. Porque ya no le podemos regalar nada más. Ok. Vamos allá. Mena de cobre. También, por cierto, a ver si consigo. Una semilla de estas de bahía de gema dulce. Que me habéis hablado mucho de ella. Esa semilla está bien para... Para conseguir dinero tal cual. Lo que pasa es que hay que replantarla. Entonces, pues pierdes un poco... La productividad. Pero bueno. Puede estar bien. Tengo que empezar a elaborar un plan para mejorar el pueblo el año que viene. Nice, amigo. Vale. Pues toma el chile y vete mejorando. Wow. Esto siempre me alegra el día. Gracias. Venga. Un abrazo. Vamos a por Caroline. Que está por allá. Vamos a mirar a Pierre. Que hace tiempo que no miro. A ver si tiene alguna cosa interesante. No tiene nada. Vale. Tengo 200.000 ya. Y podría comprar el catálogo de muebles. ¿De muebles? Sí, de muebles. Pero no lo voy a hacer yo de nada. Aquí tenemos a Caroline. Vale. El invierno duro, pero puedes extraer del suelo algunas raíces si tienes suerte. Recolectar puede ser una manera divertida de ganar dinero. O puedes usar lo que encuentres como regalo o comida. Toma. Oh, cielo. Seguro que quieres darme esto. Que sí, hombre. Que sí. Siempre estáis dudando de todo. Pues... Pues podría comprar, como digo, el catálogo de muebles. De Robin. Pero no lo voy a hacer. No lo voy a hacer porque son 200.000 y creo que lo voy a guardar para alguna otra cosa que me interese más. Creo. Lo que voy a hacer ahora, creo, es una cosilla que hace tiempo que no hago. Hace tiempo que no lo hago y quiero hacerlo. ¿Por qué? Pues yo qué sé. Porque hace tiempo que no lo hago, básicamente. Ey, mira. Fruta de cristal. No la había visto. O acaba de salir ahora. Esto no sirve para hacer más... No, no. No sirve para hacer más... Más raíces invernales. Pues sí. Voy a ir al desierto. Es lo que quería decir. A Rasmodius iré después. Yo creo que Rasmodius siempre nos recibe en su fantástica casa. Así que lo que voy a hacer ahora es ir aquí a un ritual desierto porque también vi en Reddit un chaval que puso que había ido a la mina calavera en un día con mala suerte. Y le había salido una... O sea, le puso la imagen, de hecho, que le salió tres menas de iridio. O sea, así. Because, porque sí. Y jo, ¿sabes? A ver si hay suerte. Yo no voy a tener esa suerte, lógicamente. Pero oye, vamos a probar. A ver si pudiese ser. Nunca se sabe. Y así estamos un poquito por aquí también que tenemos que subir combate. Que es una de las cosas que tenemos ahí junto con minería. Que no... Que son las dos habilidades que nos quedan por subir. Así visitamos también a Randy de vez en cuando. A Sandy, perdón. Fuera puedes encontrar higos, chumbos y cocos. Puedes quedarte todos los que encuentres. Están ricos, ricos. Jijiji. Y a esta le podemos regalar... Un coco y un higo. Mira, pues tenemos. Te lo voy a regalar. Esto. Una cosa de esta. Toma. Alá. Ya que estoy aquí, te lo regalo. Y así subimos un poquito la amistad contigo. ¿Qué te parece, Sandy? A ver qué vendes hoy. Pero este es de ruibarbo. Perdón. Semilla de carambola. Semilla de remolacha. E higo chumbo. No me interesa absolutamente nada de esto. Epa. Cuidado. Vale. Bueno, pues nada. Vamos para arriba. Vamos a entrar un poquito. No voy a estar mucho en la mina. No quiero estar tanto, tanto tiempo que después ir... Ey, ¿esto qué es? Más nada. No quiero estar mucho tiempo en la mina que después se me echa el tiempo encima. Y simplemente quiero echar un vistacillo a ver si... Si pudiera haber suerte de sacar algo productivo. No me voy ni siquiera a... A volver loco con intentar bajar mucho. Simplemente... Nada. Ponte esto acá. Simplemente matar algún enemigo. Que me den alguna cosilla nice. Y poquito más. Lol. ¿Y todas estas cosas aquí? Jolín. Pues sí que hay menas hoy. Sí, señor. ¿Esto qué es? Diamante, ¿no? Ah, no. Aguamerina. Oh, nice. Pues mira. Este rollo sí me gusta. Eje. Nada. Conseguir piedras preciosas. Que ya sabéis también que estamos... Una esmeralda. Oh. Oh. Me gusta tu rollo, amigo. Vale, pues venga. Vamos a picar. Bueno, me faltó coger aquella, por cierto. Una vara de plomo. Nada, voy a bajar. A ver si hay suerte. Opa. Cuidado. Matar primero a estos... Indecentes. Uf. Que me dan bombas y todo. Voy a poner las bombas aquí. Todo lo que vaya saliendo lo voy a ir poniendo por aquí. Tengo que venderlo. Y esto para acá. Y... Y nada. Vamos a ir picando estas cosillas. Las menas y tal. Que nos dan bastante más experiencia que picar una... Me he equivocado. Me he equivocado con la tecla. Voy a matar a estos bichos también. Uh. Me he puesto muy nervioso ahí. Vamos a ver. Me he puesto a tope de nervioso. Y casi la lio. Dios. Tú que eres duro, ¿eh? Alga blanca, vale. Y... Y nada. Lo dicho. Pues a ver si encuentro menas, básicamente. Vamos a poner la bomba aquí ya. Aléjate. Por cierto. Para... Tengo algo para comer que me suba la vida. Esto. Muy poquito, la verdad. Da igual. Me lo voy a pimplar porque necesito subir esa salud. Que después me pasa lo que me pasa siempre. Vamos a comer rápido. Y vamos a seguir por aquí. Un poquito de minado. A ver si es suerte. Y también nos salen... Geodas y Omnigeodas y tal. Que aquí suelen salir muchísimas. Piru. Por cierto, hoy es martes. Tenía que ir a comprar, es verdad. Hablando de Geodas y Omnigeodas y demás historias. Hoy es martes. Tenía que ir a comprar. Las dichosas Geodas. A... A Croce. Se me ha olvidado, perdón. Mira, ahí. Esa es la actitud. A ver. Aquí viene otro. Otro más. ¿Dónde? ¿Dónde viene? ¿Dónde viene? Dímelo, dímelo. Dímelo. Siento el flow. ¿Dónde estás? No viene. No se ha escuchado el ruido como que venía. Por cierto, la escalera... Cuando quieras, ¿eh? Cuando quiera el juego que me muestre la escalera. Voy a tener que matar a este. No. En serio, ¿tendré tanta suerte de que sea la última piedra que rompa? Ya veréis. Ay, Dios mío. Aquí. Por fin. Vale. Eh, 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 eh. ¿Dónde, dónde, 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 dónde? Ahí viene. Muerto. Estos daban algo de comer. Estaba bastante guay. Dios. ¡Huelo! Bien, 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 bien. ¡Oh, combate lo llevamos fantástico ya, eh! Venga, venga. Vamos allá. Vamos allá. Que todavía no va a venir bien esto de subir. Es que además, combate tengo que subirlo porque creo que yo cogí una habilidad que me va a dar lo de el impacto crítico o la probabilidad de crítico más alta todavía. Eso me interesa. Escalera. Perfecto. ¡Epa! ¿Dónde viene? ¿Dónde viene? ¿Dónde viene? Venga, dímelo. Ahí viene. ¡No! ¡Oh, la madre que los parió! ¡Eh, mira, 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 mira! Esto, esto es lo que da... Salud 46. Esto, esto es lo que me interesaba a mí. Y la anguila picante, que es la que da... Además nos da velocidad y todo. ¡Madre mía! Voy como un tiro ahora. Dame piedra. Voy a pillar el cuarzo, ¿por qué no? ¡Why not, amigos! Ya que estoy... Un burejo. Voy a tirarme por el agujero. ¡Ups! Salta. Bueno, seis pisitos. Momias. Las momias creo que eran las guay de matar, porque daban... No me acuerdo qué es lo que daban las momias. A ver. Tenía la probabilidad de esquir la prismática. Tengo cuatro bombas, así que a ver si hay bastantes momias aquí para intentar matarlas a todas de... Con una bomba. A ver si van viniendo. Las puedo juntar y las mato todas. Porque si no, no me mola. Señorita bomba. Señorita bomba no. Señorita momia, puede venir. Gracias. Puede venir. Venga, venga pa' acá. La voy a ir debilitando poco a poco. A estas también. Vale, esa le queda... El canto un duro. Oh, no, 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 no. Eso no era así. Tenía que esperar un poquito. ¿Queréis venir? Porque claro, tengo que... Pon la puñetera bomba, tío. Perfecto. Eso es lo que yo quería. Para quitarme las todas de en medio y ya está. Vale, pues muy bien. Eso sí, ya la hora se me está echando encima, así que no creo que pueda ser mucho más aquí. Voy a picar un poquito más de piedra y nos volveremos para casa ya porque me gustaría pasar por Crobus a comprarle la Omnigeoda y ya creo que Rasmodius no me va a dar tiempo. De hecho, no creo que me dé tiempo ni siquiera ir a Crobus. Así de claro. Voy a guardar las bombas porque a lo mejor vuelvo a venir. De hecho, seguramente vuelvo a venir aquí y siga haciendo un poquito esto ahora en invierno ya que lo que estamos haciendo es básicamente los vecinos y poco más y los animales, perdón. Pues lo que seguramente desea es venir aquí a ver si hay suerte y me van saliendo más Omnigeodas. Mira, mira, hablando de una sale ahí y haya suerte y nos consigamos la esquirla prismática en una de estas. Y si no, pues nada, también vamos subiendo minería que nos hace falta. Y combate, que son las dos habilidades que nos quedan por subir al máximo. Vamos a darle aquí. Y ya, ahora sí nos vamos. Que si no, pues de hecho voy a ir, voy a ir súper justito de tiempo. Voy a ir súper justito de tiempo. Hemos pillado bastantes cosillas interesantes, eso sí es verdad. Uy, perdón, que me quedo sin voz. Vale. Esto, 150. La verdad que... La verdad que mira, aquí hay un higo de estos que no cogí. Me lo llevo también. Y ahora sí, venga, vámonos. Sí, sí, vámonos para Stardivali que llegamos tarde ya. A ver si me da tiempo a poner todo en su sitio. Yo, rápidamente, no he podido ir a Crobus, lamentablemente. No tengo una Omnigeodada más. Pero bueno. Hemos dado... Hemos hecho algo diferente, que estábamos siempre haciendo lo mismo. Y ya con eso me conformo. A ver, por aquí. Para aquí todo esto. Para acá. A ver. Vender. ¿Aquí qué teníamos? El diamante ya, vale. Vender eso. Eh... Vender esto. Vender esto. Vender esto. Vale. Por acá. Mete todo eso. Esto por acá. Esto por acá. Carbón y demás historias. Aquí tengo que poner tres. Vamos a ver. Un, dos, tres. Vale. Voy con el culísimo apretado. Vamos aquí todo lo de los enemigos. Perfecto. Aquí que había. Semillas y demás historias. Por acá carbón y todo lo demás. Uf. Los higos chumbos y todo esto va aquí. ¡Ah! Se me ha olvidado. Vale. Vale, por aquí. Eh... A los vecinos ya les regalé. Voy a coger para mañana esto. Ah, no, no. Ya no tengo que cogerlo porque ya... Ya no hay que cogerlo porque ya le hemos regalado esta semana dos cosillas. ¿Verdad? Sí, ya no hay que regalar más nada. Es verdad. Solamente hablar con ellos. Vale. Pues vamos a vender. Eh... Esto no. Esto que va para abajo todo. Esto hay que venderlo. 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 Y esto me lo cargo. ¿Por qué? Porque paso de ir al gremio de los aventureros. Así de claro. Así de claro os lo digo. No voy a ir al gremio de los aventureros por 150 monedas. Vender, 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 vender. Esto para abrirlo en clean. Y aquello para ponerlo abajo. Así que... Vamos allá. Vamos a ponerlo por aquí mismo. Por aquí mismo. Y por aquí mismo. ¡Hala! Perfecto. Bueno pues nada. Visitita que le hemos hecho al desierto hoy. A la mina calavera. Y posiblemente en los próximos episodios hagamos mucho también esto. Ya hemos plantado ahí las semillas invernales. Cuanto más semillas invernales me vayan saliendo pues más iré plantando. O más, cuanto más vaya consiguiendo, más iré plantando. Por lo menos hasta este domingo. Hasta este domingo en el juego. Porque ya después se me van a ir fuera de plazo. Y no quiero perderlas lógicamente. Así que ese es el objetivo. En esta semana si conseguimos más semillas invernales. Las seguiremos haciendo y las plantaremos. Y hoy tenemos el cumpleaños de Rasmodius. Que hay que regalarle una esencia solar maravillosa y fantástica. Y ya está. Y terminaremos este invierno. El segundo invierno en el canal. Y aparecerá supuestamente nuestro abuelo. La verdad que no tengo ni idea de cómo es. Tampoco me lo digáis. No sé si aparece justo en el primer día de primavera. O en el último día del invierno. No tengo ni idea. Pero bueno. Cuando lo tengamos. Lógicamente el objetivo va a ser. Tener las cuatro velas encendidas. Porque nos dan la estatua esa famosa. Que nos da entre dos y ocho menas de iridio diarias. Eso es una brutalidad. Y eso nos va a ahorrar muchos viajes. Y muchas visitas a la mina calavera. Para conseguir iridio. ¿Que va a ser más lento que ir a la mina calavera? Pues seguramente que sí. Porque en la mina calavera te puedes venir con un stack brutal de iridio. Pero bueno. Tampoco tengo prisa por hacerme las herramientas. Ni por ir consiguiendo las cosas de iridio. Y así que lo iremos haciendo poquito a poco. Así que nada. Me despido por aquí. Espero que os haya gustado. Ahí continuamos en Stardival. Ya tenemos hijo. Casa grande. Esposa. Cultivos a Tutiplen. Vamos consiguiendo muchísimas cosas. Y voy a ir mirando poco a poco. En donde ir invirtiendo el dinero. Que ya vamos consiguiendo bastante dinero. Y quiero ir invirtiéndolo. Sobre todo en edificios. Como dije hace tiempo. La cabaña y cosillas así. Pero bueno. Eso lo iré haciendo poco a poco. Porque también tengo que ir planeando. Como quiero ir haciendo la grana. Que ya digo. Con mi imaginación. Me va a costar un poco. Pero bueno. Vamos a ver si podemos hacer algo chulo. Así que nada. Me despido. Nos vemos en el próximo episodio. Un saludo a todos. Adiós.